Chau, ¿cómo van? Aquí estamos en Zumpango, este 1 de noviembre del 2019. Nos vinimos a meter al Chumul. Un tráfico para venir, pero vinimos en moto, así que no lo sufrimos tanto, pero... Un gentío acá, como pueden ver, estamos entrando al área de los barriletes. Ya se escucha por ahí de que hay niños perdidos y que tengamos atención con los carteristas. Hay un gentío, está alegrísimo, un montón de extranjeros. ¡Fenta platos!